Y hacemos nuestro acostumbrado resumen semanal, la rendición de cuentas de la diplomacia bolivariana de paz desde la Casa Amarilla, sede de la Cancillería Venezolana. Esta semana tuvimos la visita de nuestro colega y amigo, Serguéi Lavrov, quien estuvo en Caracas en una importante ronda de reuniones con el Canciller, con la Vicepresidenta y con el Presidente de la República, reforzando las relaciones entre Rusia y Venezuela. Igualmente estuvo inaugurando un monumento espectacular en el Parque Ezequiel Zamora a ese insignia escritor ruso Alexander Pushkin. Igualmente estuvimos recibiendo las copias de estilos de la embajadora de Brasil, el embajador de Filipinas, el embajador de Noruega, el embajador de Zimbabue, quienes nos acompañaron luego con el Presidente para entregar sus cartas credenciales, quienes además se incorporaron la embajadora de Serbia, el embajador de Uruguay y el embajador de Guyana. Estuvimos esta semana reunidos con el embajador de México Leopoldo de Guívez y con Ramón Santos Martínez, embajador del Reino de España. Acompañamos la celebración del 63 aniversario del Día Nacional de Kuwait y el 33 aniversario del Día de la Liberación. Estuvimos desplegados esta semana con la séptima transformación, la transformación geopolítica, discutiendo con intelectuales, con personal de la cacería, con movimientos sociales, avanzando en esta línea que esta semana estaremos entregando precisamente sus resultados. Nos fuimos para La Guaira también, ahí acompañamos al gobernador José Alejandro Terán en diversas actividades del 1x10, de la séptima transformación también, compartiendo y acompañando toda la gestión de gobierno en este importante estado. Nos visitó también el ministro de Relaciones Exteriores de la República de Turquía, Hakan Fidan, con quien tuvimos importantes reuniones. Se reunió esta semana también con el presidente de la República, afianzando las relaciones. Y finalmente, nuestro viceministro Yuri Pimentel está en Namibia en este momento, acompañando las exequias del presidente Hei Gengob, quien lamentablemente cambió de paisaje y Venezuela, hermano de Namibia, acompañó precisamente este acto importante para los dos países. Así que bueno, con esta información, despedimos esta semana la diplomacia bolivariana de paz.